En Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos, subrayó el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022. Destaca el texto que Cuba es un estado autoritario, que la Constitución de 2019 codifica que Cuba sigue siendo un sistema de partido único, en el que el Partido Comunista es el único partido político legal, que Miguel Díaz-Canel fue declarado presidente y reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, la máxima entidad política del Estado por ley, y que dichas elecciones no fueron libres, justas ni competitivas. El informe hace referencia a casos presentados ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a los serios problemas con la independencia del poder judicial, la injerencia arbitraria o ilegal contra la privacidad, a restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, y enfatiza que en Cuba los periodistas independientes habrían tenido tres opciones, dejar de informar, abandonar el país o ir a prisión. El texto apunta también a serias restricciones a la libertad de Internet, interferencia sustancial con el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o financiamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como severas restricciones a la libertad religiosa. Entre otras violaciones a los derechos humanos en Cuba, el informe del Departamento de Estado menciona la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e irrazonables a la participación política, la corrupción gubernamental, la falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género, entre estos el feminicidio y la trata de personas, incluido el trabajo forzoso. Además de la ilegalización de los sindicatos independientes. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.